Hay una experiencia que tiene que ver con lo que hablábamos antes, lo de María Soledad, que es en varios sentidos muy fuerte. Primero porque vas a hacer una película a Catamarca, a la casa de María Soledad, con los padres de María Soledad, escenas que se filmaron ahí, a poco tiempo de ocurrido el crimen. ¿Cómo fue eso? Fue muy fuerte. Y era además tu primera película. Sí, fue muy fuerte, sí, del lado por donde la mires. Entonces, primero era mi primer película, yo no tenía idea de lo que era una cámara. No tenía idea. O sea, el único contacto con una cámara era el casting que había hecho. Entonces era todo nuevo para mí. Eso me dio una ventaja de que no sabía cuando me equivocaba. O sea, esto que yo te contaba antes fuera de cámara, que me equivocaba con las marquitas, me ponían una marquita en el piso y yo me pasaba porque pensaba que era un más o menos. Y no me daba cuenta que la toma se hacía otra vez culpa mía. Nada. Entonces eso me dio como un grado de relax. El compromiso mayor fue el humano y el social, porque estábamos en Catamarca, las heridas estaban muy abiertas y yo iba a ser de María Soledad. Era la chica de Buenos Aires que iba a ser María Soledad. Así me sentía. Y eso para mí era más fuerte. Incluso más que el compromiso actoral. El compromiso actoral en la película no era tanto. Por lo menos así lo viví yo. El compromiso humano y social que tenía era más fuerte. En Catamarca, aparte, había que luchar con un grado de mistificación muy grande que tenía María Soledad. Estaba, la gente, le iba y le pedía deseos a María Soledad. O sea, se había creado como una nube sobre María Soledad. Y yo venía a ser de ella. Entonces me miraban y decían, tenés la misma sonrisa, tenés los mismos ojos. Y yo todo el tiempo tratando de separar realidad y ficción porque me iba a hacer mal. Y era muy difícil. Con Carolina Fall estábamos viviendo momentos difíciles que nos dimos cuenta un poco después. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Se filmó la marcha del silencio. Iban extras, que eran catamarqueños, que iban a las marchas del silencio de verdad. Entonces, cuando salía Juana Hidalgo, decían, Marta, 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 Marta. Y después Oliver decía, corten. Y ellos seguían. Justicia, justicia. Porque a ellos se les mezclaba. Porque ellos no estaban haciendo una película. Ellos estaban en otra marcha. Y entonces, ¿cómo no se te va a mezclar a vos? Que lo que estabas haciendo era una película, pero estaba pasando hoy. Era difícil. Y además, después, cuando se está por estrenar esa película, que es el año 93, ocurre un episodio que tiene que ver también tu necesidad de actriz, tu deseo, tu sueño. Que finalmente se estrenara una película con vos como una de las protagonistas, siendo tan joven, después de hacer ese recorrido desde Trelew a Buenos Aires. ¿Llegaba el momento y qué pasaba? Sí, fue un año, el año del estreno de María Soledad, fue un año dificilísimo para mí. Fue el 93 y se murió mi viejo dos semanas antes del estreno. Y no pudo ver la película. Y a mí eso, hoy en día, me sigue dando mucha lástima porque él era fanático del cine. Y que yo haga una película era mucho más importante para él que para mí, por ahí. Porque yo era mucho más teatrera. Pero eso fue, para mí, esas cosas que no podés llegar a poder contenerlas todas. Porque era así, yo hacía notas por primera vez y tenía los carteles de María Soledad pegados por toda la ciudad. Y yo no podía, no podía registrar lo que me estaba pasando. No podía porque me estaban pasando demasiadas cosas todas a la vez. Lo pude registrar mucho tiempo después. Realmente, ¿viste? Cuando uno no es tanto que no lo podés abarcar, eso no pasó. Y llegabas al éxito. Y el éxito era eso, esa combinación de los carteles de la ciudad y tu alma rota, ¿no? Sí, sí. No podía ser consciente de lo que me estaba pasando. Me estaban pasando demasiadas cosas, demasiadas, como para que yo pueda registrar y disfrutarlo.